Recontra Positivo Dos, tres, cuatro Un caos Más huevos, loco ¡Viva, viva! Un caos Gracias por venir Bueno, tienes Buenas noches Buenas noches Espectacular Hemos llegado a este día viernes El año 2043 Venimos del futuro Para explicar Estuve diciendo que nuestro rendimiento en el trabajo Escuchen esto Siéntense, por favor Párense, párense, por favor Vuelvanse a sentar Fui a colegio de cura Fue lo que me enseñaron en la misa No llegué a Dios Porque cada vez que estaba por llegar a Dios Me hacían sentar Y me quedaba ¡Excelente! ¡Felirado! Estuve diciendo que nuestro trabajo El trabajo mejora si tenés cerca Cosas como cachorritos Tonterías ¿Puedes crear una noticia tan idiota? Como dicen que Por ejemplo La foto de un perrito te ayudaría Yo creo que lo que te ayudaría Yo creo Sinceramente Es una vista Una pared Ploteada Con Cancún El péndulo Con mil bolitas Ese que hace así ¿No? Una pelotita para el estrés Una ensalada vegetariana Todo dentro de un box De dos por dos Y ahorrando para el último iPhone Y cuando lo conseguís Y cuando conseguís El último iPhone Vas a alardear A un after office irlandés ¡Oh! ¡Fuck! ¡Qué bueno! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Voy a entrar en el mundo político Porque así me dijo Iván Vos tenés que ser presidente Ernesto Sanz Sobre la reunión de Cristina Con los radicales K Dijo No se puede usar el nombre De la UCR Para cualquier cosa ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Tenemos vergüenza? ¿Tenemos culpa? ¿Qué pasó? ¿Le podemos cambiar los nombres? ¿Le ponemos UCR En otra letrita? Basta, flaco Agarrá lo que te den Y sacate la foto Jesús es tu amigo Anda Por favor Vení a decir Esto fue increíble Andrea del Boca Estacionó Sobre una rampa Para discapacitados E insulta a un policía Y yo pensaba Y digo bueno Si yo hago telenovelas De los cuatro años Yo Yo digo Por lo menos Yo tengo realmente Derecho a estacionar En esa zona Porque hay una parte Mía Que quedó Tengo derecho A estacionar ahí ¿O no? Va por la rampa No puedo usar esa rampa ¿Cómo que no? Yo hice Hago telenovelas De los cuatro años ¡Qué tirado! Chocó a Ariel Díguan En la Panamericana No sufrió ninguna herida Aunque ahora Ahora dicen Que el auto No sería de él Parece que el auto Tampoco sería de él Martina Struysel Me da nostalgia Que se termine Violeta Mirá Yo te voy a decir una cosa Yo creo que después De todos estos años Seis, siete años En esa familia No llora más nadie Yo creo que están Súper contentos Terminamos con la nena La envolvemos Pasemos de color Como digo siempre La baña Dijo Los que dicen Que van a levantar El cepo el primer día Que digan Cómo van a hacerlo Mirá La baña Estamos en un país Donde cabalos Pusieron el uno a uno En una tarde Y nunca dijeron Cómo iba a terminar El uno a uno Claro porque Firmar y sellar Es fácil El tema es Qué carajos Tenés 23 horas diarias Cuatro años por delante Ese es el quilombo Mónica Antopoulos Confirmó la separación De Maica Migone No Se separaron Quedaron como amigos Frase horrible Frase irritante Y quedé como amigo Y yo No Sos mi amiga Y si fueron la otra vida Te voy a cogotar No Sos mi amiga No Sos mi amiga Parece que No pudieron superar La falta de quita de esmalte Bueno Algunas parejas De paz Esto te va a gustar a vos Hoy pensaba en vos Vinieron Vinieron de China Para ver Cómo se forman Los jugadores argentinos Y yo decía ¿Por dónde van a empezar? Por intrusos Esperando la cancha de boca Esperando No sé ¿Por dónde van a empezar? ¿Por dónde van a empezar? Es raro Eh Samir Samir Una frase La leí Me decía Boludo Te cagan los chistes Samir dijo Si somos Si ponemos el ejército En las calles No queda más droga En el país Y Seguro 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 Nosotros estamos recién En las primeras producciones Estamos teniendo En las primeras producciones Nacionales No sé si alcanzaría Para todos Seguro No queda nada Bueno ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? ¿Nada más? ¿Ya está? Bueno Una cosa que Que pasó Que estuvimos viendo Es el tema de los dentistas De los narcos Los narcos No, no, no Eso pasará No lo voy a decir No lo voy a decir No, pero tengo tantas Tantas No, esa sí la voy a decir Esa sí la voy a decir La otra es mío Boluda Pero Daddy dijo No me molesta Que mi esposa Haya salido en tetas Sino con esa mirada De viciosa Así somos los hombres Lo que nos conquista Después lo queremos Borrar y reprimir Somos así Porque ¿Qué otra cosa Te va a haber conquistado Boluda? Venden cigarrillos Venden de cigarrillos De marihuana En los consultorios De los Sí, se llaman De los narcodentistas ¿Podés creer? Justo hoy Que fui al dentista Y digo Digo Boludo Poneme una sonrisa Como la gente Dice ¿De qué estás hablando? Le digo Ah, no tenés diario Síntoma de que te indican Que tu dentista Es un narco La número uno Síntoma de que te indican Que tu dentista Es un narco El babero Es de papel Engomado La número La número dos Como la silocaína Todavía está en la cocina Te duerme de una trompada La número tres Mirá Para que estos colmillos Queden dormidos No hay nada Como la vieja Legendaria Abuela Coca de Nábala El asiento tiene seis luces Quince posiciones Samba y trompo La número cinco Lo llaman y escuchás ¿A cuánto el perno? Coronita, papi Es un blanqueamiento O dos El conducto está cerrado Si aparece la muela de juicio No te conozco Todo suena horrible Cuántas coronitas Quedé Opa Escuchame ¿Por la hora qué? Me quedé sin coronita Cuantiní Cuantiní ¿Tenemos un programa hoy? Vean Esta noche Es puro de Tomás Periodismo valiente Feinman no le teme A Verónica Ojeda Señor Ojeda ¿Alguna vez Él le levantó la mano? Jamás en la vida Le pegó una cachetada Jamás en la vida ¿Nunca? Nunca ¿Y él tomaba por qué? ¿Por diversión o por penas? Porque quería ahogar algunas penas Eso se lo tendría que preguntar a él Yo no lo sé ¿Usted cree que volvió al alcohol? Te vuelvo a repetir No sé lo que es su vida ahora O ves el papá de su hijo Lo que es la vida Perdóname Pero no voy a seguir hablando de este tema ¿Y cuánto tomaba? Pero yo me senté acá para hablar del bailando Y cómo estoy Y nada Pero la verdad que no quiero Perdóname Pero no voy a seguir hablando Yo estoy sentado acá para preguntar Señora Yo Disculpeme Pero yo estoy acá sentado Justamente en mi programa para preguntar A mí no me importa Si usted se llama Verónica Ojeda O Cristina Fernández de Kirchner No arreglo preguntas Dios mío Dios mío La suegra nos devoró a todos Y Cintia Fernández En la nueva Gisela Bernal Sabes lo único que me importa Que mi hijo entre a la cancha Y haga goles Que últimamente no hace ni un gol Ruiz Ahí quería Pero no podía pasar Matías De Federico De Federico A ver si hace algo De Federico De Federico Le salió un tirito Me cuesta de Federico Parece ¿Cómo va a ser ¿Y la culpa de Cintia? ¿Para qué? ¿Para que gane más plata Y se la pase a vos? ¿Para qué querés que haga goles? Mi hijo cambió Desde que está con Cintia Hasta la última vez Que fuimos en familia Y ella nos recibió Con una remera Que decía Son todos una mierda Yo Hasta que no la vea Donde O sea Destrozada Como a mí me está destrozando Porque yo soy pública Me destroza la imagen Me destroza el futuro Una señanza de amor La ex del ogro Fabiani Se hace respetar Cada vez más En todo recoleta Solo se cayeron No En todo recoleta Solo dos árboles Está bien Solo dos árboles Que fueron ficus Esperame un segundo Pero no vamos a despedir Gracias Pero antes de despedirlo No, no, no Está Estelarra Pero quiero despedirlo primero Bueno Este Porque Amalia Me parece que estaba interesada En preguntar algo Facundo Por eso le voy a preguntar ahora Ah, ¿querés preguntarle algo Facundo? Perdón, no, no ¿Te gusta Facundo? No, dije que lindo chico Que televisivo Un chico con futuro político Facundo No, no le gustan los jefes comunales Le gusta el poder ¿Y a quién no? Les voy avisando Esta noche Romina Richi Nos puede en el verdadero falso Había hecho muchos años de televisión Sí Y en un momento me cansé Me decidí a hacer otra cosa Que no tenga nada que ver Este Y me puse a cocinar milanesas de soja Y a venderlas Pero que sal es raro El techo siempre es alto En que colgué del cable Esto también es televisión Buenas noches Bueno ¿Cómo les va? Buenas noches Primero programa Así que lo lamento Disculpen la hora Y bueno Un percance técnico Pero las cosas van insaliendo No de lo que hago No puedo hacer Si querés ver todos nuestros informes Ingresá a www.viarioregistrado.com Estábamos alquilando una casita en GESEN Para familia, amigos y qué sé yo Y al lado Son unos muchachos muy jóvenes Que estábamos cruzados con los horarios Cuando yo quería dormir Yo quería ir a la playa Y ellos No Ellos venían Ponían la música a todo volumen Y llegó un charla Armonias un poco Y entonces Terminé llamando al destacamento policial Y tratando de chapear Siguieron haciendo fiesta Toda la vida No tuve que esperar que se fueran Hasta que 15 días Usted dijo Mire señores Soy el señor Sí, sí, chapeé Chapeé asquerosamente Y trabajo en tal lugar Y yo dije Bueno Me preparé Digo Me paro acá Y ahora veo aparecer el patrullero No Sí, gracias A ver Uno de dos más Un caos Señoras, buenas noches Y bienvenidos La tenemos aquí con nosotros En el verdadero o falso A Romina Ricci Ahí está Mi Romina Ricci Y justo ahora que estamos A dieta Pardini Qué bien nos vendría Una milanesa de soja De Romina Ricci Porque yo no Yo no confío En las milanesas de soja Que me venden en ninguna parte Siempre me parece Que están anémicas Les pasa algo a esas milanesas O son muy duras O son muy duras Tenemos que probarlas De Romina Ricci No, ojo Ojo con la soja Ojo con la soja A ver, a ver Silencio Se pudrió la soja No, es orgánica Es orgánica Tiene que ser orgánica Porque si no es orgánica Es venenosa directamente Venenosa Venenosa Entonces cuando compras soja Tenés que decir Sojalá que sea orgánica Y después quiere chapear Quiere chapear con esto Quiere que los comisarios Le den bola Chapeando con esto ¿Romina es verdad O qué dijo ella? Ah, no tengo idea Ya no está más en la soja No está más en el mundo La soja transgénica Le hinchó las armonías Dijo La expresión De Guillermo Pardini Me hincharon las armonías ¿Qué tipo de frase La no anécdota? ¿Qué fue esa no anécdota? Una historia de unas vacaciones Donde quería descansar Y no me dejaban los vecinos La policía no vino nunca Nunca Todavía estoy esperando Siempre fuiste gorra Toda la vida Quería dormir Como te gusta Te quiero ver a vos al lado Con unos pendejos Rompiendo las pelotas Hasta las 6, 7 de la mañana Pero qué lindo Quedá en cámara Ahora entiendo Porque ya has 14 años Acá sentado Está bastante bien Está revoludeando Por favor no le digas nada Porque se empieza A abrir de patas Ya no pilongo Acabó bastante Cintia Fernández El tema de Cintia Fernández Y su suegra Es algo incomprensible Porque una suegra Te pueda La tipa es totalmente desconocida No está en el mundo del espectáculo Sin embargo Le puede arruinar la carrera Es una cosa muy rara Lo del poder Que tiene esta suegra Salida del Señor de los Anillos No sé En serio te lo digo Si te juegas De un hombro Una novedad mundial Contra el piojo cilindro Es zona libre La única loción Para chicos de 2 a 12 años Que actúa física Y no químicamente No ataca a los piojos No los ataca Ni siquiera verbalmente Sino que simplemente Los ahoga Los ahoga Ya sea con una campaña de prensa O con lo que sea O con el medicamento mismo Y elimina rápidamente Una sola aplicación Mirá la imagen Zona libre No tiene olor No arde No daña el pelo Y puede utilizarse Tantas veces como quieras Y como no necesitas Peine fino Es rápido Y tus chicos no sufren Zona libre Es seguro Y 100% efectivo Acordate Con el rojo se van Con el verde No vuelven Y con el azul Ni se acercan Y desde ahora También encontrás Zona libre En todas las farmacias De Uruguay ADN Vas a llorar El duelo de Cintia Fernández Y su suegra Destronó al container Dijuan Ayer a las 11 y media De la noche Un camión Pierde su contenedor Y provoca un choque Múltiple con los autos Que venían Uno de esos autos Pertenece Al productor teatral Ariel Dijuan Y aquí La nota Se transforma En una nota De espectáculos Porque Dijuan venía Ayer justamente De ver A Ian Al hijo De Gisela Bernal Una buena Para Cintia Fernández Como solo pudo pegar Un papel de reparto En el escándalo Del ADN De Dijuan Ibernal Salió su suegra A arremeter Contra ella Y así lograron Subirse a la ola De las contiendas Televisivas Mi hijo cambió Desde que está con Cintia Hasta la última vez Que fuimos en familia Y ella nos recibió Con una remera Que decía Son todos una mierda Después ya no te quiero Muy bien ¿Sabes lo que digo? Me importa que mi hijo Entre a la cancha Y haga goles Que últimamente No hace ni un gol Ruiz Ahí quería Pero no podía pasar Matías De Federico De Federico A ver si hace algo De Federico De Federico Le salió un tirito De cuesta De Federico Parece Ay Dios mío No te pregunto Te pregunto Recién pasó un auto Por acá Y gritando De Federico Hace goles Ay no hay nada más lindo Que la familia unida Bueno Parece que en la comarca De los Fernández Todo venía más o menos bien Hasta que Doña de Federico Sintió que le estaban Tomando el pelo Sí Ella se quebró un dedo Creo Un dedo en combate Y aprovechó Y se operó Las lolas La panza El dedo Creo que ¿Y eso lo pagó él? Dios Yo creo que sí Si había tanta plata Para una operación ¿Cómo no había mil pesos Para mi pelo? Para mí La persona Una vergüenza terrible Una vergüenza terrible Un papelón de Pero hay más familiares Como pueden tener todos Que se puede Solucionar Como persona grande Hablando por teléfono ¡Tenegán, Kumatu! ¿Qué mejor para estos Conflictos familiares De plata Futbolistas e hijos Que llamaron especialistas En mediaciones? Y otra cosa Era que yo quería mediar La parte que tenía Tanto Icardi Con Maxi López Que toda esta Esta guerra que tenían En el medio Estaban los chicos Y yo dije Bueno, voy a interferir Por la experiencia Que yo tengo de vida Yo digo Esto va a tener Un problemón Y yo dije Bueno Digo Voy a ver si Mirándome en los medios Maxi toma una reflexión Y me dice Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué querés que haga? Pero bueno No se pudo Evidentemente No, no pude Y como en todo Buen bardo No pueden faltar Los personajes secundarios La TV se puso las pilas Y salió a buscar A cualquier Minita de Federico Yo soy muy creyente En Dios La verdad que Tuvimos Una situación rara Con Mati Supuestamente O sea Decían que había sido Como algo Un trabajo Espiritual Lo que había pasado Yo no puedo creer Que terminemos Echando la culpa A un trabajo Que habría hecho Cintia De un problema De disfunción De Matías De Federico ¿Qué pasó? Dos veces Tres veces Cinco veces No, fue una cosa De días Días Y después de enterarnos De que Matías No la pone en el arco Ni en la vida ¿A qué no saben Quién más aprovechó Para subirse a este tren? Basta de matarse En televisión Lo mismo que a la mamá Desde Federico A la abuela De la nena De Cintia Fernández Hay tres criaturas Inocentes Basta Basta No Este no Me refiero a la La amiga De la supuesta Amante de Matías De Federico Y yo sé cosas Muy fuertes De esta mujer Me han dicho Que Matías Sufrió muchísimo Cuando era adolescente Por culpa de la madre Porque Iba a A la cancha Donde él jugaba Cuando él tenía 15 años Más o menos Se pasaba un poquito De la línea Con los jugadores Con sus compañeros ¿Qué? Mira, Léstor Apuso Es el técnico De la primera de Huracán ¿Podés hablar con él? Y seguramente Ahora quedan Muy buenos términos Último momento Los ravioles del domingo Habrían apaciguado El problema No tengo un mango Cuando venís Y te quedás acá Me compro lo mejor Te pongo la mejor cama Te perfumo las cosas Te limpio el baño Y yo un día Que voy a la semana Tengo que comer uno Ni siquiera se sienta En la mesa Estamos todos en la mesa Y ella se va al baño Unos ravioles de loto Compré otros ravioles Para cada uno Para los negros Y vos no respetás A la familia Nosotras te salimos Más barata Que cualquier puta Que tuviste Y el día que me muera No te quiero ver En mi entierro No te quiero ver En mi entierro Ok Para cerrar Veamos un poquito más De lo que decía La madre de América Que finalmente dijo Estar feliz De ver a su suegra De verla Destrozada Ya que no pague Todo lo que hizo Porque esto Esto No se lo perdono Si considera hacer algo No sé por qué Su hijo Y quizás no lo haga Yo sí lo voy a hacer Y yo se lo avisé a Matías Y pero es que Contra qué vas La veré Estaré Yo De venganza Feliz Viendo a hacer trabajo Comunitario Lo que tenga Que sea la pena Que tenga que pagar Yo Hasta que no la vea Donde O sea Destrozada Como a mí me está destrozando Porque yo soy pública Me destroza la imagen Me destroza el futuro ¡Durísimo! ¡Durísimo! Vamos a ver Sí Ahí lo tenemos En este momento Federico Que está Que está trabajando Para volver a hacer goles Es un gran jugador Washington Dígame, Hamilton Sí, tuvo su gran momento En el equipo de Campo de Huracán Últimamente anda medio a los tumbros ¡Borto! Ya estoy listo para jugar Me cansé como en el banco Ya estoy preparando Uy, parado Cuidado Oiga Está bien, está bien, está bien Cuidado Se va a lastimar, eh Se explota en la cocina este Ya está Claro Bueno Eso es un tema Yo no sé Qué problema es grave, ¿no? En mi caso puntual Si tengo que elegir Entre mi mamá y Cintia Fernández Me quedo con Cintia Fernández Matías Federico No sé qué va a ser Si va a elegir A esa madre Encima insoportable No, no, no la eligió De hecho salió a defenestrar A la madre por los medios Y hoy mismo Ya hace un rato La información La madre salió a pedir disculpas Porque dice que se vio las imágenes Y se vio como un monstruo Que ella lo único que quería Era ver a sus nietas Lo cierto es que se conoció Un audio donde O sea que la televisión Ella extorsiona al hijo Para que le pase la mensualidad O sea que la televisión Le sirvió Le sirvió como un psicoanálisis Rápido Un psicoanálisis No, se dio cuenta Ella se ve en cámara Se ve un monstruo Y a partir de ahí cambia Se da cuenta La televisión es un medio importante Tenía todas las de perder Tenía todas las de perder Se queda sin mensualidad Y sin nietas A mí lo que me parece tristísimo Es el lugar del pibe este ¿No? De Federico Porque está rodeado De estas dos minas Ninguna de las dos Está claro lo quiere O sea porque si no Ninguna de las dos Lo quiere No Es obvio que no O sea el pibe está En el medio de estas dos locas Que se están matando Y no por él Lo hace que ¿Qué estamos hablando? Son de manual Para vos son dos locas Que no lo quieren Es de manual O sea estamos hablando De la pelea viejísima Ya pasada de moda Entre las uñas Y la mujer del hijo Sí ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo como los ravioles De Federico Me lo imaginé Me lo imaginé O sea que usted Usted por lo menos El domingo al baño No se va Usted se sienta a la mesa Me lo morpo Acá está Hay alguien De Federico Que está para vos Para que cocine Que cocine Y ya va a estar ahí Tres ravioles Porque nadie tiene hambre Tres ravioles Se te puede parar el bobo Señores TV compacta de hoy Pero antes Una forma diferente De tratar la tos No es un jarabe No viene en frasco Y es mucho más práctico Expectosan Té caliente El primer sobrecito Formulado especialmente Para la tos No para la gripe Si querés calmar la tos De verdad Y no comprar el frasco entero No uses antigripales Usá Expectosan Té caliente No gastes de más Y además Como siempre en jarabes Con ingredientes De origen natural Expectosan Hierbas y miel Para la tos seca Expectosan Antitusivo El de la lunita Y para la tos con flema Expectosan Extraforte 200 El de 200 Expectosan Un producto Para cada tipo de tos TV compacta Inspiradísimo doblete Edu se le animó A Oqueda Y al saco verde Agua de Cacela Señor Oqueda ¿Alguna vez Él le levantó la mano Jamás en la vida Le pegó una cachetada Jamás en la vida ¿Nunca? Nunca ¿Y él tomaba por qué? ¿Por diversión O por penas? ¿Por qué? Quería ahogar Algunas penas Yo no lo sé ¿Usted cree que volvió Al alcohol? Te vuelvo a repetir No sé lo que es su vida ahora Porque es el papá de su hijo Lo que es la vida Perdóname Pero no voy a seguir hablando De este tema ¿Y cuánto tomaba? Yo me senté acá Para hablar del bailando Y cómo estoy Y nada Pero la verdad Que no quiero Yo estoy sentado acá Para preguntar Señora Disculpeme Pero yo estoy acá sentado Justamente En mi programa Para preguntar A mí no me importa Si usted se llama Verónica Ujeda O Cristina Fernández de Kirchner No arreglo preguntas Dios mío Dios mío Beto, ¿cómo estás? Mucho gusto Estamos en vivo Con Eduardito Feynman Estamos en vivo En el diario Buenas noches ¿Te puedo poner el retorno Para que hablés con Eduardo? ¿Cómo te va? Bien Saluda a Eduardo Si me está escuchando Noches ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Bueno Ahí disfrutando de la fiesta De las radios Sí, recién llego Tienen que hablar, por favor Sigo sacándome fotos Un saludo grande Abrazo grande Chao Chao Bueno Ahí está va El Beto Casera Eduardo Denuncian al Sammy Angelisi Y casi nadie te lo muestra Soy la mamá de Gastón Arispe Como lo han dicho Paso a contarles Aquel día fatídico Del 9 de De marzo Era el segundo día Que iba a la secundaria Recibo un llamado de mi hija Mamá Gastón se cayó al pozo Sosiego Me dice El primero que se estaciona Es el Same Por favor vayamos rápido Con lo que Los elementos que tiene que agarrar La camilla Vamos Le digo Le suplico Y a la tercera vez Por favor vayamos Estamos perdiendo tiempo Le digo Le suplico Y en eso Me dice Mamá Me dice Nosotros vamos a ir a la canchita Que está como a tres cuadras Lleva al niño ahí Me dice Pero como voy a llevar Vamos a perder mucho tiempo Por favor Le digo Y en eso arranca Y se va la ambulancia Y en ese momento Se estacionan Los bomberos voluntarios Entonces Los bomberos me dicen Señora Y el Same ¿Por qué se fue? Me dice Dice que lo lleva Al niño a la canchita Señora Corra que nosotros Corramos tras suyo Me dice No llegaron nunca Tiempo para sacarlo a Gastón Y salvarle la vida No señor Que aparte último Que mandaron construir Un muro Por ese muro Los vecinos se subieron Y tuvieron que gritarlo Prácticamente Para que puedan llamarlo Para que salve Una vida señor Por Dios No era una vida De una mascota Para sumar indignación A este hecho Se le agrega Lo que pasó Con una entrevista Que la Garganta Poderosa Había acordado Con el capo Ceneicia Daniel Osvaldo Vean como desde Boca La tiraron A la tribuna Nos comunicamos Con el representante De Osvaldo Y le dijimos Mirá Lo que queremos hacer Es hominajear a Gastón Está todo ok Osvaldo aceptó Nos comunicamos Con prensa de Boca Y ahí nos dijeron Mirá Osvaldo El jugador No lo van a usar Para su politiquería Y que solamente Le podíamos hacer 10 preguntas Deportivas Y que había que mandar Las preguntas Por mail previamente Para que ellos Lo aprueben Porque Lo que había pasado Con Gastón Fue que Falleció Porque el Same No entró El Same Es Macri Y Macri Está con Angelici Llamamos al representante Nuevamente Y le preguntamos Si podíamos hacer La nota En Rodrigo Bueno Para poder hablar Del tema de Gastón Y nos dijo Que no Que El jugador Puede hablar De cualquier tema Que suceda En cualquier parte Que no sea En la ciudad De Buenos Aires Fantástico Impresionante regreso El hijo de Cuca Reflexiona Yo estoy en contra De la trata de la persona Y en contra totalmente Del sometimiento Y que te obligue Muchas veces Hay cadaviros Como él decía Hay un servicio social No sé cómo explicar Si está sana La mujer Si está sana La obligan A que esté sana Tiene un carnet Está ahí un lugar Donde Que no es visible Y que un tipo Que no pueda conseguir En vez de ir a violar A una chica O matarla Para poder tener sexo También no me parece mal Que se vaya a parar Que un tipo Que no pueda conseguir En vez de ir a violar A una chica O matarla Para poder tener sexo También no me parece mal Que se vaya a parar Como víctima Como suele ocurrir En este caso Dos nenitas ¿Cómo es el caso Martín? Después de una lucha De mucho tiempo Que llegó hasta La Corte Suprema De Justicia Argentina Ana Alianegi Tuvo que enviar A sus hijas De 8 y 6 años A los Estados Unidos Donde está Su padre De hecho su padre Vino a buscar A las chicas La Corte ordenó Que restituya Las dos hijas Al padre Sí En realidad La Corte dijo Que no iba Ya la Cámara Había ordenado eso Y la Corte No quiso intervenir Dijo que no No tenía que intervenir Bueno, situación Fuera de control El golpe del hermano de Ana Para con El ex marido Mientras las nenas Están ahí Acarrieron a la TV ¿Quién tiene razón? ¿El acarreador O el acarreado? Cuando yo vine A vivir acá Acá estaba La Municipalidad Espérenme un segundito Se están llevando Con la grúa El automóvil En el interior Está nuestro productor Escuchame Hay alguien adentro ¿Eh? Hay alguien adentro Sí, sí Hay alguien No te lo podés llevar No lo podés fraccionar ¿Cuál? No tiene cartel de prensa Ni nada No, pero si hay un bebé Vos no lo ves Si hay un bebé Se la abandona a persona No, no es abandono a persona Porque hay personas alrededor No estás No controlás bien Es tu opinión Sí Pero vos estás haciendo una cama Con la cámara No, pero sos el periodista Y te escuchan No estoy cubriendo un evento No está habilitado el auto Para estar ahí ¿Dónde está escrito? Má, me estás insultando Sí, obvio Perdiste la cama Obvio ¿Me dijiste pelotudo? Sí ¿Por qué? No, perdón Porque lo sos No, no, no Me estás atropellando Pará 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 ¿Ahora qué te pasa? ¿Qué te estás haciendo el malo? Me dijiste idiota ahora ¿Por qué no te vas a la... Justicia decirme todo eso Pueden ir los tres adelante Lo vamos a averiguar Ninguno tiene puesto El cinturón de seguridad A esta grúa Le faltaba la patente trasera Sí, no tiene patente ¿Alguien se lleva... ¿Hay una grúa que se lleva esta grúa? ¿Eh? ¿Por todas estas irregularidades? Sí, además del trato ¡Durísimo! ¿Qué historia de la grúa? Bueno Yo que soy un gran abonado A que me lleven el auto siempre No sabía que se podía llevar ¿Estabía alguna persona adentro en el auto? Mirá, lo que... No sé, a lo largo pasaba ahí Esa cosa me extraña Lo que sí sé Que las empresas de acarreo Digamos, las grúas Hace poquito le dijeron Al gobierno de la ciudad Que no les alcanzaba el dinero Que sí Que juntaban por su labor Y necesitaban más subsidios Y salió un informe De la auditoría de la ciudad Y dijo No, muchachos Ustedes se la están llevando En un container No necesitan más subsidios Ahora bueno En grúas El curro de los estacionamientos En la ciudad de Buenos Aires En general Porque obviamente Además lo que pasa Que hay cada vez menos espacio Porque pintan Viste las rayas amarillas Más largas De lo que debieran En las esquinas Por ejemplo Donde no se puede estacionar Después pasa Que ensanchan veredas Y hay calles más angostas Y después lo que pasa también Es que vas a donde hay parquímetros Y los parquímetros No funcionan Entonces si vos llegás A dejar el auto estacionado Fuiste a poner tu ficha Y no funcionaba el parquímetro O te traga las monedas Obviamente pasa la grúa Y se lleva tu auto Pero lo que pasa Es que ahí no tenés posibilidad De hacer la denuncia Porque el 0800 nunca funciona Fijate que curioso Que hemos visto Durante estas semanas Horas de televisión Hablando del caso De Iguan Gisela Bernal Del caso Cintia Fernández Horas 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 Fijate Tuvo que salir en 678 El caso Gastón O sea Esto es cuando hablamos De invisibilizar Determinados temas O sea La televisión argentina Por supuesto Que no necesariamente Tiene que educar O ocuparse de cosas importantes Pero Un espacio Para este tipo de denuncia La verdad Pero es increíble Que solamente salga En un programa de televisión O en una revista Que es La Garganta Poderosa Y una cosa sobre Por ahí no se sabe Lo de Gastón Que era un chico de 13 años Cayó un pozo ciego Murió En la Rodrigo Buena En la Rodrigo Buena Después de esperar 40 minutos Una ambulancia Y se le suma De otra denuncia Que han hecho Y ha sido A lo mejor Un poco más conocida Un chico Que en una pelea narco Llamaba Kevin Molina De 9 años Que lo mataron De un balazo en la cabeza De 2 años Cuando la prefectura Estaba haciendo ahí Oídos oros También un poco Enmarcado Esto puede o no Afectar La imagen De un gobierno Local Y nacional Más adelante Porque prefectura Depende de nivel nacional En el caso De que se enteren En las elecciones No de este domingo Sino el otro Ahora hay elecciones En Santa Fe Y en Mendoza Pero esto es más allá De la política Es lo que le importa A la gente Es la gente La gente que se muere En la calle Por una estupidez Porque una ambulancia De examen No entra Pero gobierno de la ciudad Y gobierno nacional En tema de prefectura Una cosa que yo quiero Hablar con vos Yo he traído Esto que está hecho Por mí mismo Muy bien Esto lo hizo Bricolazo Esto está hecho Con legos argentinos Y yo quería Que usted Las elecciones Que vienen este domingo ¿Cuáles son? Mendoza y Santa Fe Mendoza y Santa Fe Él es Digamos Nuestro estandarte Político Y lo que yo digo Que es el futuro Presidente de los argentinos En 10 años Iván Yo quisiera Que vos Diga Porque sos el que más sabe Todos estos temas Que pongas En un sobre Cerrado Lo vamos a poner Y lo vamos a abrir El lunes En donde vos Vas a pronosticar De alguna forma Y bueno Tenés que pronosticar Tenés que decir Realmente tu pronóstico Casi tu profecía En la cual Nos vas diciendo Quién es el que va a ganar Por qué porcentajes Esto lo vas a guardar ¿Ya lo tenés escrito? Yo te he escrito Los nombres de los candidatos Iba a arrugar un poco Y a no decir públicamente Quién creo que va a ganar Y no Si no para qué estamos así Lo que no voy a decir Voy a dar los números Los números Los números Anoto acá Para ver si le pego Pero si usted Petina Tomeja Puedo arriesgar nombres En Mendoza y en Santa Fe No, no arriesgue nada No, no arriesgue nada Perfecto Y el lunes El lunes vemos Si usted ha ganado O no Como la vez pasada Hablábamos de que No se puede creer En las encuestas Sí Recordemos Para el que no lo sabe Que en Mendoza Hay un candidato unificado De la UCR y el PRO Que es Cornejo Cornejo Esto es real Tenemos al escribano Que pasa que vino Vino vestido de independiente Hoy Pero bueno Venga escribano Acá está lo de Mendoza Y espere Petinato por favor Le pido En Santa Fe Está Lifshitz Es dificilísimo Y Barletta Por el Partido Socialista Perotti Por el Frente para la Victoria Y su conocido Miguel Delcel Por el Espacio Así que un poco de humor A la policía Un poquito Así que Me va poniendo los números Así Lifshitz ¿Cómo es? Miguel Lifshitz Un muy buen intendente Yo creo Yo creo en esos apellidos Impronunciables Porque la primera vez Que escuché Kirchner La primera, primera vez Yo dije ¿Quién? No sabía ni con dónde Iba la H Y mirá O sea que nunca se sabe Vamos a hacer así Vamos a doblarlo Porque si ya no va a entrar Petinato Pido por favor Ahí va Le pido por favor Vamos a poner acá Esto se abre el lunes Y usted puede ser Tu consagración O puede ser O me echan No, no, no lo vamos a echar No, si le digo Que tengo un poquito de paciencia Lo vamos a retener Para burlarnos Acá no se echa A nadie Todo sirve Acá lo ven Esto Acá está Lo que va a pasar El domingo Igual esta no es difícil Estas dos no son difíciles Ah, esta no es Ah, bueno, bueno Esperá, esperá un minutito Bueno, esperá Porque la poronga de él Está que se estirando Por favor Muchas gracias Me hacen correr De un lado al otro ¿Qué? La estamos rompiendo En YouTube Y si usted ¿Sabés que yo esto No lo puedo Estas cosas que empiezan Como una Hoy estuve en una asamblea De youtubers ¿Y sabés ¿Sabés con quién fui? ¿Con quién? Con Pablo 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 Escobar, querido No No El actor No El actor no El verdadero Porque Escuchame No lo mataron a él ¿Sabés quién murió En lugar de él? ¿Quién? Un extra Y le pagaron un bolo Vamos a ver esto Porque se está poniendo Por favor Hola, pelotudos Le estoy recontraplayando Con este muñeco Está más puesto que yo Mirá esos ojos Mirá esa boca Uy, no tiene nariz Uy, se le consumió El tabique Se lo zarpea El pelotudo De mi nieto Y hace 8 horas Que estamos Re manejando Con este Nos ponemos de acuerdo Y recuperamos Las Malvinas Las Malvinas Son argentinas Caes con esto En una fiesta En una botella De whisky Y van garán Se te entregan todas El niño se la come El niño se la da El rubio se la come El niño se la da ¿Qué hace? El niño se la come El niño se la come El niño se la come ¿Cómo va a recuperar Las Malvinas con esto? No sé Pero la verdad Que creo cualquier cosa Sí, medio raro ¿No? Tita, tita Me dice Tita, tita Y no tiene nariz ¿Ves? No tiene nariz Sí, pobrecita Claro Pobrecito ¿Trajo una mano? Pobre En el fin de semana Me imagino Por dónde va a andar ¿Por dónde? Y no sé Por dónde va a andar Voy a andar con los youtubers Con el bananero Con el bananero Con el bananero Me espera en el hotel Señor mío Cada vez Señores, tenemos el verdadero o falso Romina Ricci Hoy con nosotros Ahora nomás Artritis y dolores Artrostop Te caliente El primer sobrecito Para disolver en agua caliente Es especialmente formulado Para tratar de forma rápida Los dolores producidos por la artritis Artrostop Te caliente Contiene dicolfenac potásico Un poderoso analgésico antiinflamatorio Que calma tus dolores Y puede ser utilizado Por quienes no pueden consumir sal Es tan efectivo Como un comprimido Y actúa más rápido Porque entra disuelto a tu cuerpo Tomalo hasta tres veces por día Y para aplicar en la zona del dolor Artrostop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Artrostop Te caliente Tu medicamento de confianza Y si nos casamos Ay, pero No ves que no entendés nada Tomás, no entendés nada Inalcanzable ¿Querés mi bombachita? Por favor, dame a Antonio ¿Querés mi bombachita? Bueno Entonces sácamela con los dientes Había hecho muchos años de televisión Sí Y en un momento me cansé Y me decidí a hacer otra cosa Que no tenga nada que ver Y me puse a cocinar milanesas de soja Y a venderlas Pero que sal es raro Exploradora El mejor lugar para mí es mi casa Perseverante No puedo creer que estés acá Profesor da fonte en mi cama Diez años tuve que esperar Hoy se enfrenta al verdadero falso Romina Romy Karateka Ritzi Encantado Ay, qué suerte que me ayudás Bienvenida Vamos a comenzar Acabo de leer la primera pregunta Ya me pareció A ver, quiero ver esto El tema está muy bien Quiero ver cómo me pongo, viste Porque No sé para qué lado No, no, porque Viste Si voy de frente Está difícil Para este lado Lo posible Si voy de costado Ahí está No, no, ya estoy, eh Ya estoy ¿Querés que te traiga una bata? Sería genial Una frazadita Una frazadita Una frazadita Sí Problemas de mujeres en cámaras Bueno ¿Querés aclarar lo de la soja? O no, ya no sabía ¿Cuánto tiempo duró ese tema? Hace mucho que pasó Ah, eso pasó hace mucho Es un tiempo que te hartaste Y dijiste muy bien Sí, me puse a hacer milanesitas de soja Eran ricas ¿Y fue bien? Y fue bien Bueno, sí Realmente presento a la abuela Milanesitas de soja Sí ¿Por casualidad no hacías ravioles? No Sí, también Vamos a la primera Es verdad que tuviste novios Con capacidades extraordinarias Has tenido novios con capacidades extraordinarias Hasta el punto que uno de ellos volaba ¿Perdón? Escuché muchas cosas, pero Sí, yo nunca vi una cosa igual Digamos que solamente estuve tres veces con esa persona Solo para verlo volar Estás jodiendo Era una cosa Romina, vos tenés que entender que estás con un tipo que es como si estuvieras con un chico de 14 años Sí, yo te voy a explicar bien O sea, yo me lo creo Es que créetelo porque yo no lo podía creer La primera vez no lo podía creer Dije Imagínate, yo estaba así Esta persona estaba acá Acá, estaba acá Y en ese momento Porque yo tengo miedo que estén mis hijas mirando No, tus hijas están en este momento haciendo lo mismo Tanto Tú sé que ya tienen Bueno, pero en aquel momento En el que viene con todo En el que termina, digamos, la cuestión Salió casi como eyectado ¿Te das cuenta? O sea, lo próximo que yo veo es Esto así Cayendo Digamos, elevándose ¿Elevándose? Sí, tomando vuelo ¿Ves? Tomando vuelo y lo próximo ¡Pah! Un golpe Al finalizar la cama, ¿no? No entiendo la... ¿Cómo es eso? Lo voy a traducir para... Lo voy a traducir O sea, estaban teniendo relaciones vaginales y o anales Anales no Pero vaginales Sí Y él estaba arriba tuyo Sí Y cuando está, digamos, por eyacular Y o le hace acabar Exactamente Sale Sale un vuelco hacia atrás Despedido ¿Por qué tenía un reactor achorta? El poder de la chorta ¿Sale despedido el seno o se ha despedido él? Él ¡Él! Sale despedido para arriba primero Y luego cae con un golpe fuerte, ¿eh? Que yo dije... ¿De espaldas? Murió ¿De espaldas o boca abajo? Ah, sí Pará Lo próximo que hago es... Dios mío No sabía qué hacer Me voy hacia los pies de la cama Así Y lo próximo que veo es esto ¡Ay, no! Era epiléptico No Y a lo que yo digo Era brasilero Muchacho Entonces le digo ¡Tutubón! Y me dice ¡Tutubón, Nina! ¡Tutu, Shoya! ¡Miego, señor! ¡Miego, miedo, miedo! ¡Miego, miedo! Pará, pará Pero siempre fue así Las tres veces ¿Fue igual o fue volando destino? Mira, eso fue en San Pablo Me tomó otro avión Porque quería ver el vuelo otra vez Porque imagínate que es espectáculo Es un espectáculo que no sé No podía vivirlo Con Perito Moreno Solo una vez Yo quería más Bueno Entonces es la segunda vez Puerto Alegre Yo digo A ver, ¿para dónde va a volar? ¿Entendés? Estaba calculando Como el espacio Digo, a ver, ¿para dónde va a ir este... Este vuelo? Y fue para el costado ¿Mirá? ¡No! Hizo lo mismo ¡El gato volador! ¡Despegó! ¡El gato volador! ¡El gato volador! Despegó y cayó para el costado Pero va a morir desnucado el tipo ese Y otra vez lo mismo Pero perdí O ella tiene una descarga eléctrica entre las piernas Que se eyecta a los tipos O este tipo está mal de la cabeza ¡Qué raro! Cambiaban la posición y vos estabas arriba Es que siempre para volar elegía esa posición Él quería volar Y después la tercera fue en París Fue muy viajada la cosa Y en París viste que son los cuartos chiquitos Claro Y yo digo, ahí, acá se le complica ¿Entendés? Digo, realmente, ¿para dónde va a volar este hombre? Y se la rebuscó Se la rebuscó Y voló para un costadito Sí, que quedó como medio encastrado entre la pared Y otra vez Y ahí dije, basta Ya está Con esto ya Suficiente Tendrías que haber tenido los hijos con él Pero ahí salían en un pedo Así, hacían ¡Ah, los pibes! Apenas se concebían Hacían ¡Fua! Y salían con él Es verdad que cuando recién empezaste a salir con Fit of Pies Para impresionarte Te invitó a un hotel súper exclusivo en Bariloche Donde le sirvieron una cena Con la mejor gastronomía del lugar, obviamente Pero vos, como buena mujer Lo mandaste a comprar Salchichón y Fiambrín A las 5 Fiambrín, qué asco No, no, no fue así Fue, estábamos en la habitación Todo carísimo La habitación presidencial Viste Todo muy arriba Y me dice Vamos a pedir un sabuchito Sí, claro 5 de la mañana Perfecto, sabuchito Este Y dice ¿De qué querés? Hay unos jamones Imaginate Todo tipo de jamones Salmón Jamón De todo Ciervos Italiano Claro Jabalí Todo ¿Viste? El sur aparte Guatidí Le digo No habrá Le digo ¿No habrá de mortadela Y Fiambrín? Fiambrín Fiambrín Porque acaba de ser bueno el Fiambrín Es el Fiambrín Nunca bueno Con pedazo de jabalí Dijo ¿Para dónde volará este Fiambrín? Y le pediste Y fue a buscarlo Y claro Él pidiendo El Rube Service No tendrán Mortadela Y Fiambrín No se ha pido más Pidiendo para mí Gané la puesta Y podés creer que no tenían en el hotel Y no Es obvio Tuvieron que buscarlo Y lo encontraron Y nos llegó la mortadela Y el Fiambrín Y ahí me enamoré Y ahí me enamoré La cosa más insólita Puede enamorar a una mujer Y ahí Dije Es el hombre para él Pero no lo fue a buscar él Lo fueron a buscar Lo fueron a buscar Ah vos sos más rompepelotas Tenía que abrigar Tenía que salir A comer Ella tenía que ir arrodillado A buscar Arrodillado Es verdad que para la película Rehen de ilusiones Habías hecho algunas escenas eróticas En medio de la exhibición del filme El Festival del Cairo Pescaron Masturbándose a un espectador ¡No! Bueno yo hablo muy bien de vos No bueno Digamos que allá Utilizan también El Festival del Cine Para grabar mujeres desnudas Y justamente Había una escena Bastante subida de tono Y una amiga mía Francesa Que estaba al lado Se levanta así De repente de la butaca Y dice ¡Ile más tuve! ¡Uuuh! Le bajó Y el tipo salió Con una bolsa Lo venía a buscar Entre dos Una bolsa acá tenía Y se iba así ¡Ay Dios! Famoso maletero ¡Muy bien! Famoso maletero ¡Muy bien! Famoso maletero entrar en la arena, esta base, esta, todo terreno, ¿entendés? La podés meter en el 4x4. Esta abuela también. Esta abuela, no sé. Y me metí así para ir al lado del mar, ¿viste? Y, claro, no, se empezó a enterrar. A enterrar, a enterrar. Y cada vez más adentro. ¿Y? Y no sé. ¿Empisó a crecer la marea? No, y la verdad es que se fundió la camioneta. ¡No! ¡Qué carísimo! Sí, no la puedo ¿Va del fiambrín a la camioneta? Del fiambrín a la camioneta y de vuelta al fiambrín. Es verdad que te corrió una horda de trapitos a gritos de sabemos que vos das besos. Sabemos que vos das besos. No, porque... Gracias a un vínculo, un tanto particular que generaste con un chico que pedía monedas en una esquina. No, claro, es un muchacho que le falta un brazo que está ahí en... Ya hace rato que no lo veo. Está en Serviño, estaba en Serviño y Juan B. Justo. Yo tenía medio un romance con él. Muy guapo. Y una vez, bueno, qué sé yo, me metió la cabeza así y me di un beso. No. ¿En dónde? En todo... Ahí en Serviño y Juan B. Justo. ¿En la boca? En la boca. Claro. ¿Me lo encajó? ¿Qué querés que haga? Algo que no te va a pasar. Cosas que no te van a pasar nunca. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Al otro día voy por ahí, no lo veo, sigo al otro semáforo, digamos, el de... el de Puente... Pacífico. y ahí se me vienen, ¿viste? Todos encima. No. Entonces, ¡eh, va! Yo cerré al yuridrio, me dijeron, se me vienen. Cerré, bajé un poquito, y dije, vení, dale, que nosotros sabemos que vos das besos. Y yo le digo, no, paren un poco, que mi novio está en la otra parada. Ah, claro. Pará. Y el otro hoy... Excelente. Es verdad que en un... Perdón. En un viaje a Egipto para asistir a un festival de cine, la aerolínea en la que viajabas, confundido tu valija, por la que tuviste que improvisar un vestido para ir a la red carpet, ya que la valija que te habían dado estaba llena de quesos. Esto, por favor, ¡no me lo contestes ahora! ¡Oh, Dios! Hace mucho tiempo que esperaba decir esto. Y vos, por favor, no me mandes más boludeces por WhatsApp, porque las buenas las tenemos en duro de dos más. Voy a parar, porque... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Guerán! ¡Quita, ¿Quita? ¡Voydor! ¿Tiene que ser fudez así? ¡Azón, no, no, no! ¡Vamos a todo! ¡Lữa, etcétera! ¡Lữa, etcétera! ¡Soleví! ¡Lữa! ¡Lữa, etcétera! ¡Lữa, etcétera! ¡Lữa, etcétera! ¡Aual 3, al otro lado! ¡Ala, ¡Ala, ¡Ala! ¡1! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Las tengo! ¡Mierda por WhatsApp! ¡Ya lo vi el duro de Domaja! Seguimos sumando beneficios para que nuestros jubilados y pensionados disfruten y vivan mejor. Por eso, a partir de ahora, podés pedir un préstamo de hasta 30.000 pesos y pagarlo en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Es súper fácil de obtener y muy fácil de usar. Podés comprar en más de 17.000 locales comerciales de todo el país y retirar hasta el 50% en efectivo en cualquier cajero automático link. Además, desde una nueva sección de Miencés, podés consultar cada uno de los consumos que realizaste con la tarjeta. Con Argenta, siempre es temporada alta para que puedas viajar por todo el país. 40% de descuento en trenes de mediana y larga distancia. Vuelos en aerolíneas argentinas en hasta 48 cuotas y paquetes turísticos a los mejores destinos de todo el país. Acercate a cualquier oficina de ANSES o correo argentino y pedí tu préstamo. Para más información, ingresá a www.argenta.anses.gov.ar Así de fácil es Argenta. Un beneficio bien nuestro. Vivir el otoño Vivir el otoño Vivir Canal 9 Vivir el otoño Vivir el otoño ¡Gracias! 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 Habíamos quedado con un viaje a Egipto para asistir a un festival de cine y aerolínea en la que viajabas. Confunde la valija. Tuviste que inventar algo para la red carpet. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, me compré dos túnicas musulmanas. No había otra ropa. ¿Averiguaste bien toda la religión toda? ¿Averiguaste por no meterte en problemas? No, es que no había otra cosa. Había unas bombachas que eran así, como pañales. ¿Ah, como pañales? Sí. Y me compré dos túnicas musulmanas. Y fui así al estreno y estaban encantados. Como, ¡qué linda! Como tipo que... Ah, ¿entendés? No, pero sí. O sea, re... ¿Entendés? Re musul. Re musul. Re alán. Es súper lindo. Ah, ya está. Es verdad que sos tan mala perdedora que practicando boxeo en París... ¡Qué vida, Dios mío! ¿Paraste en Buenos Aires alguna vez un tiempo? Sí. Te tuvieron que separar de tu contrincante entre cinco personas debido a la indignación que te produjo que te durmiera de una patada. Ah, por eso la presentamos así. Yo no sabía hacer... La karateka, dijeron. Claro, yo creo que era una broma. No, no, es verdad. ¿Y en qué época de tu vida aprendiste eso? Siempre, toda mi vida, de chiquita. Ajá. Sí. Ajá. Pero claro... ¿Tus hermanos? ¿De dónde salen? Mi padre, con el luchaco, en el living de casa, lucha libre. ¿Lucha libre con tus padres? Rín. Rín en el... Ah, mirá qué familia. Sí, es de chiquita. De chiquita. Bueno, una navidad ahí, Pardini, ¿qué tal, eh? Divertido. ¿Cómo? Si vas a decir, está duro el Visteltonet, te cagan la patrón. Una familia violenta. Bueno, pará, mala perdedora, ¿cómo fue? No, yo... ¿Por qué en París? ¿Cómo fue? Bueno, porque fui a filmar una película ya como directora, un documental sobre Alfredo Arias, que pronto lo voy a presentar. Y cuando terminé de filmar, que estaba muy quemada, digamos, de tanto, dije, bueno, voy a tomar una clase, que no había podido hacer ningún deporte, no tenía tiempo. Y me voy a una clase de boxeo francés. Claro, el boxeo francés es con los puños y con las piernas, ¿no? No es como acá, solo las piernas. O sea, es boxeo, digamos. Claro. Entonces, estoy peleando, me ponen a pelear con un ex policía, un tipo bravo. De la bonaerense. Yo dije, bueno, va a tener cuidado, ¿no? Me dijeron todos, cuidado. Hay como que una mujer delante, digamos. Claro. Y el tipo, ¿vos sabés qué tenías? Fues un director. Y encima me hablaba en francés. Él algo me anticipó. Como, te voy a matar. Agarrate porque en esta te matas. Algo, algo me dijo. Es como en el Fútbol 5, que siempre hay un pelotudo que juega en serio. Y vos decís, flaco de Fútbol 5. Tenemos más de 50 años, infeliz. Pará. No, no, no. Te quiebra. Bueno, algo así. Algo así. Pero el tema es que... ¿Vos decís que te dijo algo? Algo me dijo, como... No sé si me dijo, cubrite acá, que te voy a matar. En francés, ¿no? Y yo no di tiempo, porque jamás me la vi venir, ¿entendés? Lo próximo que veo es un golpe, que siento, digamos. Vi venir la patada, pero una velocidad que no te puedo explicar. O sea, la vi un segundo y lo próximo fue blanco. Me noqueó. Knockout. Ganó. No caí, pero... No sé, me fui a blanco y de repente me empezó a hacer foco todo, ¿viste? Uhhh. Como que volví y me le fui, pero que me lo quería matar directamente. Y me agarraron entre... No, vamos a negociar, viste, los franceses. No, no. Organicemos la pelea. Organicemos. ¿Por qué organicemos la pelea? Excel. Excel, viste. A ver... Eso lo querían, me lo querían... ¿Y le llegaste a arriesgar? No, si me agarraron. Ah, te agarraste. Me agarraron, me llevaron al baño y me empezaron a hacer mis preguntas a ver si estaba consciente o no. Para no tener un juicio. No, no sé, pero terminé en hospital, silla de ruedas, me hicieron estudios. Lindo, lindo fue. Es verdad que junto a un productor de verano del 98, mirá, en la ciudad de Bariloche subieron a un cerro, después de la tarde, con temperaturas bajo cero y sin el equipo adecuado. Obviamente las sillas que las subían se descompuso. Estuvieron detenidos varias horas ahí arriba, casi terminan congelados. Sí, nos rescataron. Estoy un poco incómoda con las sillas. ¿Qué pasa con esas sillas? Es tan difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. ¿No querés probarlo? En la escalera, ¿no? En la escalera, ¿no? Me dejan. ¿También estás con el tema de tus piernas? No, pero las piernas no es... El problema es que no me llegan los pies, no soy tan larga como para... Más ponete los guantes acá y ponete así, la gente ve los guantes. No. ¿Dónde te querés sentar? Ahí. Bueno, sentate ahí. Ahí está. Ah, y ahora sí. Problemas de las mujeres y su ropa. Por HBO. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó en Bariloche? Nahuel Monti estaba conmigo en la aerosilla y un productor. Y teníamos jeans. Fuimos a subir a la montaña sin ropas adecuadas. Y se rompió la máquina de la aerosilla, se quedó ahí con un viento. Y nieve. Y nos rescataron. Igual hace tanto que pasó eso. ¿Quién contó eso? La cosa casi sabe todo. Es verdad que ratoneaste unas entradas para ir a ver a Bob Dylan. Ah. También lo haría. Cambiándoselas a un señor por un vale por dos entradas al próximo recital de Fito. Igual no ratoneé nada. Eso lo de ratoneado lo inventaron. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. No la ratoneó. O sea, le dijiste, te cambio dos por dos. No, yo estaba en la puerta, no había más entradas. Y estaba así porque quería entrar igual. No había más entradas, ni regalada ni nada. Y vino un señor que estaba ahí afuera. Claro. Y me dijo, ah, yo tengo dos entradas. Coco. ¿No? ¿No? Y digo, ah, en serio. Como, yo quiero. Me dice, bueno, pero yo soy muy fan de Fito. Yo te voy a dar estas entradas, pero si me prometés que para el próximo concierto me llamás y soy un invitado. ¿Qué es lo que regaló todo? Y lo ve yo le dije, pero... Que regaló una platea de Fito para ese tema. Sí, yo le contesté una guarangada que supuestamente tenía que hacer Fito hacia él. Le dije, yo le voy a decir a Fito que... Muy bien. Lo hizo. Estamos en el verdadero palto con Romina Richie. Ya volvemos, señor Romano. Cuando así, las nueve fechas que faltan, van a obtener lo que merecen. Los felicito muchachos a todos, a todos. Estoy emocionado, eh. Es que me puede, Bielsa. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación, para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. ¿Sabés qué la gente dice de vos? Que sos muy valiente en este momento, sí. Y muy ejecutiva. Sí, sí. Voy a contar lo que dice la gente. No, 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 no. Es excelente como ministro de Economía y demás. Enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Compartimos una relación muy amistosa, donde nos reímos mucho. Creo que mi viejo con la persona del mundo que más se ríe es conmigo. Tenemos una complicidad constante. Viví el otoño. Viví Canal 9. Momentos duros. Se repiten porque son increíbles. Vivido dice que en el oeste están el agite, pero para mí están en el sur. Sí. O estoy yo. Me imagino. Quieres que vaya a colocar puertas con vos. Sí, va, justamente puertas no, pero podemos colocar algo. ¿Qué podemos colocar? ¿Eh? ¿Qué podríamos colocar? Algún herraje. La puerta cuando está abierta. ¿Y si la puerta está cerrada? Un poquito de saliva. Saliva, nada de cachondeo, previa, nada. Vos imagíname que yo estoy re fuerte. Sí. Entramos a la habitación. Sí. ¿Qué me metes? ¿Saliva de una? No, no. Ah, buenísimo. Pero ponéle así y me decís, no, llegamos a mi casa. Bueno, ponme una película, te veo un cachetazo en la cola, te tiro a la cama y... Donde quieras, arriba de la mesa, contra la tele, del baño, te hago un tour por toda la casa. Decime algo sexy, a ver, con vos sexy. O sea, buscá calentarme, ponele. ¿Qué me dirías? Te digo nada. Vos imagínate. Aparte, si estás en la cama, no te decís nada. Te agarro, me cuelgo a los chopes esos que tenés. ¿Tenés alguna fantasía de estar con un hombre? No, ni al palo. Pero yo no dejo ni que me metan un dedo, voy a dejar de estar con un tipo. Bueno, ¿y con un travesti, ponele? Es un tipo, ¿qué tiene que ver? Nos llamaban para hacer una mudanza. Acorda que, bueno, nos vino a buscar a mi casa, el chabón nos llevó en el auto y íbamos para Palermo. Después vino la policía y nos revisó a nosotros en el auto, porque le estábamos diciendo cosas docenas a los transeúntes. No, llegamos al lugar, bajó un patrullero, el corte que tenía una libreta en la mano. Y subimos, y estaba la faja de clausurado así en la puerta, y abrió y cuando abrió estaba todo lleno de sangre, cortes que se habían matado. Guau, qué fuerte, ¿no? Repiola para mí, a comparación de un día de trabajo re aburrido, una mudanza común. ¿Siempre hablas así, Elian? ¿Cómo? Así, repiola, corte. ¿Corte qué? Corte, repiola, así. No, los martes nomás lo sé. Viví el otoño. Viví Canal 9. El aplauso para Robina Richie que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Quiere decir algo así, alguna cosa que irá a la gente? ¿Vender lo que quiera? ¿Qué va a ser? No, no quiero vender nada. ¿No quiere vender nada? No, no. Vendamos nosotros. Ustedes, por favor, es viernes a la noche. Hoy van a ser cagadas seguro. Seguro. Duerman hasta tarde. Acuérdense, mañana cuando se levanten a las 4 de la tarde van a decir, yo no fui. Te voy a llevar a... ¡Vos tenés un calboxeo y todo eso! Yo tengo un videojuego que me lo compré. ¿Viste un para la gente que se compraban los jukeboxes o la gente que se compraban los flippers enteros y se los ponían en la casa, los perros más grandes del mundo? Pero yo me compré uno que patea penales. Y es buenísimo. Lo compré con todo. Yo voy a meter un gol. Voy a decir, mirá. Parate ahí. ¿Vas a esperar que yo le voy a poner la ficha? ¿Vos tenés ficha así? Fíjate. Pero ponés una ficha y cae la pelota. Cuando tira la pelota... Sí. Ahí está. Pone... ¿Ves? Tira la pelota. Tarado. Cuidado, cuidado. Más acá, más acá. Ahí. Puedo tomar distancia, ¿no? Mirá lo que es, ¿eh? Con el zapato de puta, medio... Ahí va, ahí va. Voy yo, voy yo. ¿Puedo hacer boxeo? Muy mal, muy mal. ¿Una más puedo? Sí, sí, sí. Ahí está. Es que están medio del corte. Es como nosotros. Vemos una pelota y se terminó todo. Ahí va, ¿eh? ¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Con cualquiera? ¡Uh! ¡Un caos! ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! ¡Gas, gas, gas, gas al cielo! ¡Gas, gas, gas, gas a la tierra! ¡Gas, gas, gas, gas al cielo!